Yo me acerqué y le dije al oído Oye nena, canta buena, que merece la pena Se cae el sudor de la piel, no la me tome Porque me pone, porque me pone Porque me pone No lo tiene, no lo tiene, me dijo Solo te va a costar 150 euritos de nada Y seré tuya por un ratito Tan calentito Que bien lo vamos a pasar Tú y yo Que bien lo vamos a pasar Así a la pata por tan poco tiempo No lamentaré todo en el futuro vale tanto No vale tanto, no, 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 no No vale tanto No me equivoques, cariño Que yo te dé por dinero Por hacer el cielo Y el bien del placer Cosas que por amor son para mi dulce Lo vas a ver Lo vas a ver Lo vas a ver Como si fue Como si fue La luna es la maldita mujer Es una droga dura que no me quiero peguer Enciende el lío que se hace a ver La maldita hembra, maldita mujer Enciende el lío que se hace a ver La luna es la pobre cara de los rebeldes Me dejó con su aliento el alma a pie El infiel en el oído Susurró con el penezo Tú la pienso de ese amor Si ya te debo los peores Si no te debo los peores No te debo los peores No te debo los peores Y no te debo los peores Ni debo los peores No te debo los peores Se me da bien Un corazón de margen Importante es la vida El agente de todo el mundo Importante es la vida El de y de todo el mundo A una puerta por debajo del complillo Por debajo del complillo A una puerta más o menos Por debajo del complillo A una puerta por debajo del complillo A una puerta por debajo del complillo